Hola, buen día para todos y todas y hoy nos habla el amado Arcángel Jofiel y nos tiene un mensaje demasiado especial porque nos dice que es el momento de despertar nuestro corazón, de vivir con pasión y comprometernos con lo que realmente deseamos, con lo que realmente amamos. Entonces hoy es un día para que nos replanteemos y digamos como es que es lo que me está frenando en mi proceso de vida, que es lo que me está frenando en obtener mis logros, mis sueños, deseos y anhelos. Hoy es un día en el que recibimos del amado Arcángel Jofiel, fuerza y poder interior. Y es un gran regalo en este tiempo porque si nos empoderamos internamente, pues cuánta abundancia nos vamos a crear. Recordemos que estamos en toda la sincronización de la energía del dinero, del concretar, de todo lo que es material y físico porque Tauro es un signo de tierra. Así que disfruten ese empoderamiento, esa fuerza interna. Disfruten conectar con el corazón, comprometámonos profundamente con eso que amamos y no le demos más largas a darnos el permiso de vivir como deseamos vivir. Feliz amoroso día para todos y todas. Chao.